Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eliana y soy estudiante de periodismo. Y ustedes están viendo La Última Vocal. Hola amigos de La Última Vocal, mi nombre es Kelly Chávez y soy estudiante de Ingeniería Industrial. La lejanía de lo conocido y la distancia de los suyos. No le he impedido a estudiantes de otras regiones acceder al conocimiento e incluirse en la vida universitaria. Veamos la siguiente nota. Mónica está en primer semestre de trabajo social de la Universidad de Antioquia. Y como cualquier primípara, aún está descubriendo todo lo que brinda la universidad. Está en ese proceso de hacerse a los amigos que le servirán también de compinches para el resto de la carrera. Sin embargo, Mónica tiene una particularidad que la hace única entre sus compañeros. ¿Pibí el documento ese de la relatoría? Ya por su acento se puede intuir que es. Sí, Mónica es de Montería, pero ha decidido hacer sus estudios superiores en la Universidad de Antioquia. Yo siempre venía a Medellín, pues todos los años porque tengo familia acá. Entonces, pues me gustó mucho la universidad y es reconocida en todo el país. Y me parece que tiene buena calidad académica y mucho reconocimiento. Entonces, por eso quería estudiar ahí. Llegar a un nuevo lugar siempre es difícil, más aún si no se está acompañado de sus familiares y amigos. Es más que todo como las relaciones de años que llevo allá, gente con la que ya tengo confianza, pues cosas que hemos vivido juntos y eso. En cambio acá como apenas estoy empezando, apenas estoy conociendo, no tengo acá como esa confianza y eso. Dada las circunstancias, uno creería que Mónica, por su condición de ser extranjera, no solo en la universidad, sino también en la ciudad, es una chica solitaria y sin amigos. Sin embargo, eso de incluirse o no al entorno que se habita, tiene que ver más con un tema de actitud. Hola, abuela. Hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas. Miren, le presento a los amigos de la universidad. Mucho gusto, Alejandra. La diferencia, digamos, que se nota en un primer momento, por ejemplo, en el acento, en la forma de vestirse, incluso a veces en ciertos rasgos físicos, esa diferencia puede ser usada incluso como forma de integrarse a los otros. Cuando la persona logra hacer de esa diferencia como algo atractivo. Al principio me costaba mucho como socializar porque nunca había tenido amigos acá, entonces para mí era difícil, era diferente, pero me lo facilitaron porque los otros fueron los que me hablaron a mí. Puedo mirar experiencias que ella tiene en la otra región que ella vive y me parece chévere tener compañeras que no sean siempre lo mismo aquí en Medellín, de mi barrio, de otros barrios, sino de gente lejana que pueda enseñarle nuevas cosas a uno, cómo se vive allá, con quién vive allá, por qué está acá. Bueno, finalmente todos tenemos algo nuestro que aportar que nos hace especiales y únicos. Y en el caso de Mónica, todavía le falta un largo recorrido en nuestra ciudad y muchas experiencias por vivir y compartir en nuestra alma mater. Esa teoría de la sexualidad. Teoría sexual es infantil. ¿Y por qué texto van ustedes por las teorías infantiles? La Universidad de Antioquia me encanta. Es una ciudad, o sea, ciudad universitaria es como una ciudad, uno ve tantas cosas diferentes, gente diferente. Y, o sea, es muy diferente sobre todo a mi ciudad, que mi ciudad es pequeña, mi ciudad es como, la gente es de mente muy cerrada y aquí no, aquí la gente es muy de mente abierta. Es muy chévere la experiencia. Bueno, niños, nos vemos en la universidad, Luna. Ya es hora de despedir a sus compañeros de clase con quienes ha compartido una tarde de estudio, lo que le asegurará no solo el éxito en su vida académica, sino también ser una profesional cualificada para retribuir todo lo que ha aprendido. Chao. Chao. Chao, mamá. Montería todavía tiene muchas cosas que mejorar, tiene muchos aspectos en que avanzar, entonces yo quisiera colaborar más bien con mi ciudad.